fiat presentó recientemente el rediseño de mitad de vida de la fiat toro además de sus novedades estéticas llega con un mayor nivel de tecnología asistencias para la conducción nueva motorización turbo y una amplia cantidad de versiones la consola central de 10 pulgadas ubicada de manera vertical para las versiones tope de gama su instrumental 100% digital y el nuevo propulsor 1.3 turbo naftero de 175 caballos son algunos de los puntos fuertes de esta renovada camioneta que busca continuar con su singular éxito en la región a través de marco tamolonis brand manager de fiat argentina conocemos más detalles de este modelo y una renovación muy importante porque tiene tanto una renovación estética exterior interior estamos lanzando un nuevo motor tiene mejoras en equipamiento en tecnología en conectividad en performance une lo mejor de los dos mundos y lo mejor de las pickups y lo mejor de los autos porque porque tenés toda la robustez todo el espacio la caja de carga que te permite llevar un montón de cosas el despeje que te permite salirte fuera de los caminos y utilizar de forma rural de forma off road todo eso está presente en esta camioneta y al mismo tiempo tenés un alto nivel de equipamiento de seguridad de confort de tecnología que lo hacen que cuando estás adentro manejándola sientas que estás manejando un auto principalmente nosotros estamos estrenando las asistencias a la conducción en la marca fiat las hadas como también la conocen básicamente se trata de tres cosas el asistente de frenado precolisión el asistente de mantenimiento de carril y el conmutador de luces altas automáticamente actualmente estamos lanzando cinco versiones desde entrada de gama tenemos la versión freedom con el motor 1.8 en afta ya conocido y de tope de gama tenemos la versión ultra con motorización diesel en ese line up de versiones nosotros estamos saliendo a ofrecer una versión volcano con motorización nafta este nuevo motor turbo de 270 newton metro de torque y 175 caballos de fuerza que lo que hacemos es pensamos que le va a ser una herramienta muy útil a aquella persona que quizás utiliza más la camioneta en la ciudad y se escapa al campo a un uso off road de forma más esporádica así entonces le ofrecemos todo el nivel de equipamiento de un tope de gama pero con una motorización hasta 4 x 2 que antes no lo hacíamos dentro de esta amplia oferta nosotros arrancamos con precios desde 3 millones 298 mil pesos para la freedom nafta 1.8 y llegamos a la versión ultra con un precio de 5 millones 133 mil pesos dentro de esa franja de precios vas a poder encontrar un montón de opciones con diferentes tipos de configuración motorización sistemas de tracción que seguramente te van a servir o le va a servir a la gente para para su tipo de uso